Ana María, ¿a qué taller te vas a inscribir? Costura. Costura y al nieto en volei creo que hay, para notar al nieto también. Hay talleres para todas las edades y ustedes se han enterado y van a venir toda la familia. Sí, toda la familia. Mi hija también quiere venir a cocina, creo que también van a dar cocina y verificación, así que también. Y sí, hay que aprovecharlo. ¿Y viene únicamente por gusto o porque también lo ve como una salida laboral? Y también, o sea, para la casa y también podés tenerlo como salida laboral. Porque ya teniendo una máquina podés hacer cosas para afuera. ¿Y qué le pareció la propuesta de distribuir los talleres en distintos puntos de la ciudad? También está lindo porque si no, no se concentra todo en un solo lado. Entonces le da la posibilidad a todo el mundo. Yo venía por parte de un amigo, me enteré, y de instalación de aire acondicionado, todo eso. Para aprender cosas nuevas, digamos, y tener una salida laboral el día de mañana. ¿Qué te parece que la universidad brinda estos talleres de forma gratuita para los vecinos? No, me parece muy bien. Mejor para todos, digamos. Una salida para todos, gratis, encima. ¿Y te parece que esto te va a permitir después tener un futuro laboral de poder dedicarte a este trabajo? Sí, 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 obvio. Todo es constancia, digamos. Venir y con ganas de aprender. Más que todo vengo a informarme para ver algo de deporte, que es lo que me gusta. Y bueno, ver qué posibilidad hay para aprender algo. Más que bien. Más por eso. ¿Vos ya practicás algún deporte y ahora te acercás al Centro Cultural de la Universidad? En realidad, cinco años. Así que bueno, vengo a ver qué posibilidad hay para aprender otro. ¿Y qué expectativas tenés de formar un equipo, de venir acá a los talleres de la universidad? Más que todo para aprender otro deporte, otra pasión y bueno, para poder enseñar, si se puede, el día de mañana. El de aire acondicionado o el de electricidad inicial. ¿Te interesan los oficios en este caso? Sí, mucho, porque para tener salida laboral. ¿Y qué te parece que la universidad esté dictando estos talleres de manera gratuita para todos los vecinos? Y excelente, porque hay algunos que no tienen oportunidades como esta.